Bueno, parece que dio resultado el ritual chamánico brujeril. Están cayendo unas gotas, como pueden ver. No estoy en la casa ecológica, pero bueno, pasó que cayeron unas gotas el viernes. No me acuerdo bien qué fecha era. Y no, no se fueron porque si llovía no iban a poder trabajar en el techo. Este, cayeron unas gotitas nomás ese día. ¿Se escucha la tormenta? Este viene a ser. Se viene el agua. El efecto retardado, porque el otro día sirvió para que se vaya nomás, pero no llovió nada. Así que, bueno, bien. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva. Bien, tenemos agua. Tanta falta que hacía. Que se venga el agua más. Nos han censurado la plaza acá. Pero bueno. Así que, bueno. Ojalá que llueva bastante, porque hay una sequía. Están con el tema de las gemas en los humedales, en todos lados. Desastroso. Se está destruyendo toda la biodiversidad impresionante. Ha sido tremendo este invierno que pasó. Bueno, espero que anden bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.